Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video de Fleet Facility con Luna. Hola. Les quiero recordar que estoy realizando un sorteo de Roblox y unos puestos de limonada para las personitas que estén más activas a mi canal. Para poder participar en el sorteo tienes que compartirlo con tus amigos, darle a like, comentar tu perfil de Roblox junto con lo que más te gustó del video. Me tocó ser la bestia. A mi sobreviviente. Te voy a ganar, si estos no se van, me ayudan. Ya se fue uno. ¿Ya? Sí. Válgame Dios. Ay, me estampé contra la pared. Pa' que veas que yo me doy cuenta de todo. Dejar la puerta abrida siempre. Y tú vas a decir, dejar la puerta cerrada siempre. Si te sirve mi consejo, ¿verdad? Yo te dije, siempre cierra las puertas. Sí, me sirvió mucho porque así no me atrapas tan fácil. Ahí tiene el oso. ¿Y cómo tarda? Oh, alguien se equivocó. No vengas. Hasta crees que no voy a ir para allá. No vengas. ¿Se te fue? Sí, y le pegué. Y no sonó. Qué bueno, qué bueno. Ay, ojalá y no se ponga como la otra de estar entrando y saliendo por ahí. Ay, ojalá y no. No me gusta cuando juegan así. Ah, le pegué. Ahora tengo que dar la vuelta para... Para... ¿Para? Engancharlo bien enganchado. Uh. Lo voy a enganchar bien enganchado. Ya. El otro se equivocó otra vez. Fíjate que esta vez no sonó. No, no, no te sonó. Sí, no. Voy para allá. Corre, 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 me lo encontré de cara, pobrecita. Demonios, yo soy la única que no está capturada. Ajá. Oh, era por el otro lado todavía. ¿Por qué son así? Aquí está. Ve y rescata a tus amigos porque si no, esta partida no pinta nada bien para ti. No, ya lo sé. Los voy a matar a todos. No, no creo. Yo creo que sí. ¡No! ¡Eres un monstruo! Sí, ya me cerraste la puerta. A ver. ¡Ay! No te va a ver. La bestia te dice que eres un monstruo. Vaya. Qué incongruencia más. ¿Qué más grande es eso? Quedaste de pie bien gracioso Que veas Ay, sí está aquí Ya cayó, no sé Yo espero que me venga a salvar como mínimo Yo lo salvé O primero que vaya y salve a la otra Porque le queda menos sangre Pues quién sabe Estoy yendo con la otra A ver si está aquí de pura casualidad Y no No, no está ahí Se escapó bien escapado Sí Te descongelaron Ya no me sale el monito No mires la pantalla mía No, pero te dije que me di cuenta Porque ya no se miraba el monito Se va a morir la Vero Ah, no, es el Adrián Adiós Vero Ah, tampoco Estaba así como de Se va a morir la Vero Ay, ya te vi No me has visto Ya te vi No, oh Casi, casi, casi Vámonos, 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 vámonos Ay, mira, lo que te adoré ¿Verdad sabe qué? Pero pues El trabajo de las bestias Es congelar Pues sí No sabes No eres buena tú Yo soy bien pro Ya los metí a todos Más de Una vez Eres bien tramposa ¿Por qué lo dices? Eres bien tramposa ¿Por qué lo dices? Porque quiero ganar Pero de todas maneras No pinta nada bien esta partida No, ni No, mucho menos para mí No han reparado nada Y se supone que son niveles altos ellos Bueno El Adrián es dos Vero es tres Yo soy la más alta de ellos No, yo soy la más alta de ustedes Nah, pues yo me refiero de acá Adiós, Adriana Le dije a Adrián y es mujer Ah, es Adriana Sí Ven pa' aquí, pa' acá Que ya mire que te descongelaron Ven pa' aquí, pa' acá No Ay, se murió la Adriana No le alcancé No le alcancé a dar Demonios, 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 demonios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, porque se muere ya la Verito también Y sí Me quedo yo solita y No, hombre, no Ay, no le alcancé a dar Y son cuatro computadoras las que quedan, eh O sea, un montón Te vas a quedar sola Demonios Acabo de atrapar a la... Sí, viene Acabo de atrapar a la Vero Diabos ¿Cómo te quedas, Vero? Congelada, Vero Así te quedas Sí, pues Yani, aunque vaya a salvarla Adiós, Vero Soy la mejor bestia Vero is frozen Let it go Let it go Como muchos pollos y no lo cuentan Tiene que ser con pollos Así no es justo Y como con voz de borrego Sí, así Ay, me sigues el rollo Ya sabía que estábamos medio locas Pero no era para tanto No sabías que era para tanto Ajá Vaga me dio Vaga Vaga me dio Uh, casi me equivoco No te encuentro Casi me equivoco Equivócate No, gracias Equivócate No, gracias Sí No Sí No Bueno, no, pues No Rayos, no dijiste que sí Ay, ¿qué me crees? Estaba tratando de usar la psicología inversa contigo No funcionó eso conmigo No funcionó eso conmigo Uy, casi me equivoco otra vez Me acabo de encontrar con la Adriana Está calva Tiene problemas de calvecia La calvita vital Te rec... Vita Te recuerdo que la computadora del centro no está reparada Sí, lo sé Y pues solo quedo yo ¿Cómo lo van a reparar? No sé Dije, pues a lo mejor alguien entró antes de que lo congelara Antes de que lo congelara Tampoco es Dragon Ball aquí para que se revivan ¡Krillen! ¡A nuestra Vegeta! No, es Goku Krillen grita a Goku ¡Ah, sí es Goku! Y explota Ese acabó Sí No, más una vez Sí, pues no, más una vez lo explotaron No Si llego Si duro los ocho minutos ¿Qué queda? Me voy a dar como ganada Sí, hasta ya te la voy a dar como ganada ¡No! Me voy a darte ni una patita Soy una vergüenza para la naturaleza Sí, lo eres Y me cerraste la puerta, ¿verdad? No Yo tenía una puerta cerrada Abierta aquí Iba a decir cerrada ¡Oh, ya te vi! No sé por dónde te fuiste ¡Te perdiste! ¡Ajá! ¿Qué te está, qué te está, qué te está, qué te está ¡No, qué te está! ¡No! ¡No te puede dar! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a cerrar la puerta! Ya no sé por dónde te fuiste Pero me imagino que está acá No, no La puerta está abierta Ok, ok Ya te vi Acuérdate que yo también me puedo meter por las puertas abiertas Sí, pero no creo que lo hagas No, no te alcancé a dar ni en la patita Ya me voy Vete Eso no es justo Ya me perdiste Sí, tienes que dejarte matar No, así no, así no se juega Así se juega ¡Ajá! ¡Ay, uy! ¡No! ¡Otra vez no! Me estaba teblando la mano ¿Por qué? No lo sé Si yo ni te hago nada ¡Ay, quisiera! Nada más te golpeo tantito ¿Tantito? Sí, tantito Tanto que ni me puedo mover Pero es tantito, es con cariño No, gracias, no quiero esa clase de cariño Acéptalo No, gracias Que sí ¿Quién es? ¿Ontas? En un lugar ¿Ontas para ir? No, gracias, mejor me quedo solita ¿Ontas para ir? Que no Que sí Ok, quedan cinco minutos y medio Creo que te voy a dar la partida por ganada para ti Sale pues Me parece perfecto Salte ya, mira Aunque aún creo que te puedo atrapar No Arriba las esperanzas, abuelita Por un demonio lo que me faltaba Tener esperanzas de abuelita Exacto Son buenas las esperanzas de abuelita ¿Por qué lo dices? Pues no sé Bueno, sí sé A ver, pero no me vas a decir Pero no te voy a decir Ya te queda una computadora nada más Sí Eso no es justo Déjate perder No Te aseguro reparaste la del centro Sí, ¿verdad? Sí Demonios Demonios Sí Demonios Ay, me pegué en el pie Yo no fui porque dije No, no creo que vaya No creo que sea tan tonto para ir Ajá Y vaya Y vaya que sí, voy a ser tonto para ir Ajá Tu cara de deltadita Esa no se abre Para que veas Esta cara engaña Turun 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 No me metas más nervios Turun 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 Y quedan cuatro minutos, eh No O sea, aquí Posiblemente como sea la gane No la gano, no la gano No vas a ganar nada No la gano, no la gano, no la gano De esta manera me perdí Yo también no te preocupes Me cierraste la puerta Es para arreglar mejor la puerta Yo cada vez que vengo aquí no es para reparar puertas Pues fíjate que yo sí ¿A eso vas a reparar puertas? Sí Yo no reparo Yo reparo puertas Yo quiero reparar tu corazón Así que ven con Te voy a dar un martillo Y vas a ver que iba a quedar bien bonis bonis Mi corazón funciona bien Gracias Es para darle una ayudita No, gracias Me cierraste la puerta Las dos Ay, no hay dos puertas Ay, no hay tres Hay tres Hay cuatro High five Ya te volví a perder Ok, yo ya estoy bien nerviosa Te quedan dos minutos y la haces y la haces Ok, ok ¿Por qué? Te pones nerviosa No, es que estoy nerviosa Sí Mucho mejor para mí, mucho mejor para mí No, bueno sí, pero para mí no Cuando me toca Ser superviviente a mí Nunca me encuentro las puertas Y ahorita todas las veces que he dado las vueltas Voy y voy con una puerta Yo fíjate que nunca me encuentro con las puertas Ni siendo bestia Yo sí Yo sí Mi manita me está temblando, te procede Dejarte matar Yoshi Un minuto No Te tienes que dejar matar Date por vencida ya No, me voy a dar por vencida porque ahorita te encontré dos veces Solo que no te pude dar ni la patita Eso es bueno Para mí ¿Para ti? Para mí no Uno último y ya No Sí No Mira la puerta más lejana Voy a ir a la puerta No sé cuál, pero voy a ir a una puerta Ok, ok Tom Tom, tom Tom, 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 tom Ábrete, 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 ábrete Ok, entonces nos hacen esa en la que yo llegué ¡No! Ya me voy, yo ya me voy ¡No! Un minuto con siete De retraso ¿Tienes retrasito? Pues al parecer sí Ya sabía yo que esa cara no era nomás ¡Ay, Dios mío! Tienes malos compañeros Ojalá y le toque hacer La bestia uno de ellos A la calvita A Andrea Sí Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren que siga jugando con Luna Frita Facility O si quieren Que él enseñe mi mansión En Adopt Me Adiós Bye bye